Somos granos de maíz, de una misma mazorca. Somos una sola raíz de un mismo camino. Este es un poema otomí, que el día de hoy, este 29 de septiembre, nos recuerda la importancia de nuestra semilla madre en el Día Nacional del Maíz. Comparto con ustedes esta reflexión que hace repetir lo que siempre he dicho. El maíz es nuestra sangre, es nuestros huesos, es nuestra conciencia, es la raíz profunda de la cultura que nos hace ser lo que somos como pueblo mexicano. El maíz es lo que somos, es lo que fuimos y es lo que seremos. Sin maíz no hay país. Feliz 29 de septiembre, pueblo de México. Feliz Día del Maíz. Tus colores son la fuerza de la rebeldía, tus colores son el alimento de los días. Maíz, 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 oro entre los surcos, grano madurado de la libertad. Sigue sembrando, sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando el maíz nativo, sigue sembrando. Todos somos maíz.